John Arandia Buenas tardes, John Arandia de Radio Fibis y F10 le habla, ¿cómo está? ¿Cómo está mi estimado? Buenas tardes ¿Es evidente oficial que el concierto cristiano Dal en La Paz se ha cancelado? No, 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 no se ha cancelado para nada, mi querido John Se está reprogramando ya que el vuelo del artista no puede aterrizar en la ciudad de La Paz porque no tiene la acreditación de altura que necesita para estar en La Paz Entonces estamos negociando eso en este momento pero sí ya por la premura del tiempo y de la hora estamos viendo cómo vamos a reprogramar estamos justo en reunión con los mexicanos para ver este tema, por favor Emilio, ¿esta reprogramación sería para hoy o para cuándo sería? Eso estamos viendo en este momento, estamos viendo en este momento cómo le vamos a hacer Ya, Emilio, disculpe, una sola pregunta más ¿Se aducía temas con el lugar del alquiler? ¿Es cierto esto? ¿Programas económicos con el dirigente El Tigre? No, 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 es total mentira, no es total mentira, para nada Perfecto Bueno, bueno, mi estimado Gracias, una vez Muchas gracias Muchas gracias a todos Adiós.